Tres conclusiones importantes tras un encuentro de media day que tuvimos aquí con gente de la Conmebol en Miami. El primero, compartimos un buen rato con Fred Nantes, el director de competiciones de la Conmebol, también con Maristela Kuhn, la ingeniera agrónoma a cargo de todos los campos de juego en esta Copa América. Las conclusiones tienen que ver con que Argentina es el único seleccionado que en esta primera ronda de la Copa América tuvo todos sus encuentros con sold out, es decir, con las entradas agotadas. Hay una fiebre del público argentino por ver al conjunto campeón del mundo y también, claro está, a Lionel Messi. Segundo punto, hay una alerta de un posible huracán para cuando el 14 de julio se dispute aquí en Miami la final de la Copa América. En la Conmebol, por si acaso, tienen previsto un plan B con otro escenario que no quieren divulgar por el momento. Y el tercer punto importante tienen que ver con que para la Conmebol, las quejas de la Argentina tras el partido en el estadio de Atlanta, en el Mercedes Benz, en la victoria contra Canadá, en el debut en la Copa América, esas quejas se debieron solamente a una cuestión estética del campo de juego porque asume Conmebol y asegura Conmebol que el campo de juego estaba en buenas condiciones y lo que no les gustó a los jugadores argentinos fue que, sobre todo, las uniones de los panes se notaban cuando uno transitaba por el campo de juego, pero para ellos estaba en muy buenas condiciones.